¡Suscríbete! ¿No crees que deberías terminarlo de una vez? Sí, papá. Y recuerda, nada de televisión hasta que acabes. Sí, papá. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, había leído hasta donde Alicia conoce a Humpty Dumpty. ¡Oh, mi cabeza! ¡Se acabó! ¡Sas de la habitación y no me molestes más! ¡Dios mío, pero...! ¡Peluna, ¿estás ahí? ¡Peluna! ¿Dónde estoy? ¡Papi! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!